Estamos en el norte del país, estamos en Jujuy, donde Gimnasia empató 2 a 2 con Huracán. Primera acción combinada del equipo jujeño y la gran tapada de Gutiérrez primero, después la entrada de Astudillo que da en el travesaño a Balborín se lo había tapado Gutiérrez. Gastón Casas mete el centro hacia atrás, Castellano como puede, Silvera por encima del travesaño, avance profundo de los jujeños, minuto 17, llega Guibergis, Pedro Guibergis, bien habilitado, el centro hacia atrás y solito Mario Lobo para el 1 a 0, 17 minutos del primer tiempo, la chance que todos alguna vez soñamos, Lobo, pierna izquierda 1 a 0 ganaba Jujuy, Casas, corrida de Silvera, mano a mano, define él, no, define Casas que está abierto para el gol. Gran decisión de Andrés Silvera, sin egoísmos, Gastón Casas no tiene oposición para poner 1 a 1 para Huracán en ese primer tiempo. Nos vamos a la segunda parte, el centro es de Juárez, la cabeza de Balborín, para Gimnasia de Jujuy, se ponía a ganar 2 a 1, otra vez Juárez, Balborín de anticipo, de pique al piso no puede Gutiérrez. Pero a los 24, esta jugada hilvanada entre Silvera, que acá tiene contacto con la pelota, Casas que está perfectamente habilitado, levanta la cabeza dos veces, el centro atrás, hay un rebote, le queda a Gustavo Chacoma, que hoy, o que ayer, mejor dicho, hizo de Daniel Montenegro, y que en las prácticas en la semana había convertido varios goles, actuando en esa función de enganche. Casas, centro atrás, bien habilitado, reitero, gol de Gustavo Chacoma, 2 a 2 en el norte. Chacoma no encontró la posición que supuestamente tenía que hacer Montenegro, y bueno, creo que no manejamos la pelota, mucho pelotazo, mucha pelota aérea, Huracán tenía que jugar por abajo y no lo hizo. Es importante el resultado de hoy, por la forma en que terminó el partido, y por cómo jugó el equipo, creo que volvió a sacar fuerzas de donde no tenía, para con nueve hombres aguantar el resultado, y bueno, creo que con la actitud de hoy, y con esas ganas, los resultados van a volver solos. ¡Gracias!